de las personas con autismo. Bueno, lo hemos platicado desde un principio, la ONU declaró el 2 de abril este día como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Esto para poner en la mesa la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo para que puedan llevar una vida plena como parte de la sociedad y de esto vamos a platicar, Tania. Exacto, está con nosotros Eriac Ne Díaz que nos va a pues ampliar estos conceptos y sobre todo a nosotros como padres de familia nos va a ubicar a qué edad podemos detectar que nuestro hijo podría tener autismo, esta condición del autismo. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos y dar un espacio lógicamente para dar un poquito del conocimiento porque si no se conoce realmente no se puede llegar a un sistema de conciencia. Completamente. Entonces, pues el autismo es una condición que es un trastorno neurobiológico donde es permanente y lo podemos empezar a descubrir desde los primeros tres años de vida, o sea, tenemos manifestaciones reales donde se nos hace evidente que hay un problema en el desarrollo. Siempre como papás, de pronto nos llenamos de miedos y de dudas o de comentarios. De manera clara, ¿qué señales debemos poner atención para sospechar que tenemos un hijo con esta condición? Mira, por ejemplo, en la etapa de los 18 a los 36 meses, podemos ver que el niño aparentemente representa como una sordera, o sea, que a veces nos escucha, otras veces como que no nos escucha o no nos responde por su nombre, o cuando vamos a levantarlo, por ejemplo, de la cuna, no extiende sus bracitos, no se motiva ante la reacción de la presencia de un adulto, no manifiesta esa empatía con su mamá. Por ejemplo, si se cae, el niño no busca ese apoyo de resguardo o de consuelo. Eso son pequeñas señales. También el contacto visual se les dificulta un poco en este caso. O sea, por ejemplo, en un caso práctico, un niño se cae y a lo mejor la reacción es que busque al papá o que busque a alguien que lo ayude a levantarse. ¿Un niño que presenta autismo no busca a nadie? Por lo regular, no, y muestra una independencia casi total en ese aspecto emocional. Entonces, eso es un rasgo que podemos tener en cuenta para detectar de qué algo no está sucediendo, principalmente en esta etapa, porque atendiendo las etapas del desarrollo, son características propias de estos niños y son como los botones rojos, donde los papás tenemos que decir, algo está pasando. El niño juega con ciertos juguetes y con esos juguetes se entretiene muchísimo sin ninguna funcionabilidad. Eregne, estamos viendo en la pantalla un gráfico que tenía que ver con esta situación de la interacción social. ¿La podemos colocar, por favor? Bueno, el primero era la interacción social y esta es una conducta repetitiva. ¿A qué se refiere conducta repetitiva? Por ejemplo, ellos tienen movimientos estereotípicos, tienen oscilaciones, hay aleteo con sus manos, a veces ponen sus manitas delante de su rostro, giran en su propio eje y también tienen rutinas, rutinas que cuando se rompen estas rutinas para ellos entran en una especie de caos, de ansiedad. Entonces, son muy repetitivos en estas series, ¿no? Por lo regular. A lo mejor puede estar jugando con una pelota y tú llegas, le quites la pelota, puede presentar a lo mejor un ataque de ansiedad, de desesperación. Sí. Entonces, ellos, digo, en respecto a los juegos, ellos seleccionan un juguete por lo regular y con ese juguete se están jugando sin ninguna funcionabilidad. Son muy pocos o tienden muy poco a emitir o emitar a las personas adultas. Estos roles que juegan los niños de darle de la papilla a un bebé, esto en ellos por lo regular no se ve. Realmente es muy difícil que se vea en esta etapa. Yo tuve una pequeñita, tengo una hija de siete años, pero cuando estaba más pequeña y todavía no hablaba, una de las mayores preocupaciones que tenías es que no habla, tiene autismo. ¿Qué pasa con la situación del lenguaje? El lenguaje es una de las características que marca el autismo. No es una generalidad de que todos los niños autistas no tengan un lenguaje de mal. Sí se encuentra dañado incluso en la expresión facial, en la expresión corporal. Ellos sí demuestran un déficit en ese desarrollo. Pero no quiere decir esto que un niño que tenga un lenguaje tardío presente autismo. Hay otros trastornos del lenguaje que vienen aquí parados y no simplemente es autismo. Hay un temor muy grande cuando no hablan y lo primero que se piensa es autismo. No, el autismo realmente recopila una cierta de circunstancias que determina que pertenece al espectro autista, no solamente el lenguaje. Si yo como mamá identifique algunos de estos síntomas de los que estamos diciendo, ¿a qué especialista lo tengo que llegar? ¿Tengo que ir con su pediatra o con quién voy? El primer filtro es el pediatra. Lógicamente, lo ideal es que a los nueve, a los doce, a los dieciocho y a los treinta meses de nacidos se le hagan ciertas pruebas de desarrollo. Ese es el primer filtro, pero los realmente los especialistas para hacer un diagnóstico de autismo son los pediatras en el desarrollo, los neuropediatras, los psicólogos infantiles y los paidos. Eriacne Díaz Pajes, directora de Cumevi, Cuba, México por la Vida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es muy importante subrayar esto, una atención temprana para los niños. A veces como papás tenemos miedo o simplemente queremos negarlo, ¿verdad, Tania? Completamente. Entonces, pues el llamado es para todos los padres que están atravesando por un episodio así, pues que no tengan miedo y simplemente una condición así, con ayuda puede estar más que controlado. Sí, realmente es una condición permanente, pero sí se puede modificar y lógicamente esta modificación con un diagnóstico temprano y una atención profesional, los resultados a largo plazo para una inclusión social son extraordinarios. Muchísimas gracias por estar aquí y el llamado es a la sociedad para ser una sociedad amorosa, inclusiva, que puede, pues ayudar a estos niños a que salgan adelante en la vida. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga!